La danza y la música folclórica volvió a brillar en el Teatro Universitario Bolívar la noche de este martes. La ciudadanía que se dio cita a este evento cultural, que se retoma luego de seis meses, disfrutó de un derroche de talento, alegría y entusiasmo. Felicitarle al municipio porque está reactivando la cultura y este evento de folclor justamente hace que la gente pueda salir con confianza y con seguridad. El evento denominado Martes de Folclor reunió a las mejores agrupaciones de danza y música andina de nuestra ciudad, tales como el Ballet Folclórico Nacional Capañán, Ballet Andino Internacional Amaru, Grupo Folclórico Temporal y el Grupo de Música Indiñán, quienes con cada una de sus presentaciones cautivaron a los asistentes que aplaudieron y corearon las canciones de inicio a fin. Estamos con más fuerza, con más alegría, con más amor para retomar nuevamente nuestro arte, nuestra música, nuestro folclor, para que nuestro público participe de toda esta identidad cultural. El Grupo de Música Indiñán, uno de los más esperados por el público, aprovechó este espacio para rendir homenaje post-mortem a Javier Cinche, fundador de la agrupación Lojana. Asimismo, se entregó una placa de reconocimiento a su familia por su importante trayectoria musical a nivel local, nacional e internacional. Fue a la gloria del señor Javier Francisco Cinche Freire, como les digo, es integrante de Inquiñán desde 1994. Estoy agradecida por este homenaje que le están brindando a mi papá. De todo corazón, muchas gracias por este homenaje. El vicealcalde del Cantón Loja, Nixon Granda, quien acudió junto a otros funcionarios municipales, resaltó la importancia del evento, que es la puerta de inicio a las fiestas del Bicentenario. Loja es cultura, loja es música, loja es arte y más aún cuando también ya tenemos que irnos, en este caso, alistando para celebrar el Bicentenario y también el Festival de las Artes en nuestra ciudad. La actividad se desarrollará todos los días martes. El ingreso es totalmente gratuito, ya que se busca difundir y crear vitrinas para el talento local y promover la interculturalidad. Estamos dando inicio a nuestro primer martes de folclor. Ha tenido una gran acogida, como ustedes lo pueden ver, se ha dado con la expectativa del evento. Por lo que seguimos a la ciudadanía, pues seguirlos invitando para que nos sigan apoyando en todas las actividades culturales. El evento se cumplió bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Con cámaras de Luis Cabrera, informó para Sur Noticias, Paulina Pucha.